¿Qué es el telar? No trabajas, pero él y su esposa tienen mucha ética, mucha honorabilidad con su gente, con su sociedad y están ayudando a otras personas a desatorarse y regresar dinero que él no debería. Cuando se acercaron a mí, pues miren, no me conocían al igual que muchos de ustedes, pero confiaron en mí, confiaron en Good Life y estamos dando resultados y ahí poco a poco nos estamos desatorando. Ahorita van a hablar, va a hablar él de su testimonio, pero sí, la verdad, brindémosle otro aplauso a él y a él y después a él. Que sí, que respete. Gracias. Que pase, por favor. María Leonor, retorna, no, retona. Retona. Retana, por favor. No soy yo, es quien hizo la letra del cheque. No, no es cierto, estoy más ciego. Mucha felicidad, Leonor. ¿Eh? Ok, siguiente. Rosa Ebelia Sánchez Hernández. Muchas gracias. Felicidades. Y, que pase, por favor. Luisa Estefanía Sánchez Martínez. Felicidades, Luisa. Adelante. Gracias. Bueno, pues quiero que escuchen los nuevos, el testimonio de estas personas que son muy importantes para todos nosotros, porque gracias a ellos, que están recibiendo hoy, hubo esa confianza de la que Omar les habló. Hubo esa entrega y compromiso de estar invitando gente. Dices, ay, es que a mí me choca invitar gente. Pues que no te choque, porque cuando te gusta, empiezas a recibir. Sobre todo cuando realmente crees y confías en lo que te metiste. Porque esto es negocio de todos nosotros, de todos ustedes. Por eso cuando me dicen, no, yo ya no puedo invitar. ¿Cómo lo estás vendiendo? ¿Cómo te vendes tú? ¿Eres contador, arquitecto, doctor? ¿Te vendes como el mejor, sí o no? Pues vende lo mejor de lo mejor para tener inversiones en activos. Porque aquí sí se dan. ¿Sale? Pues compártame su testimonio, por favor. Bueno, qué emoción. La verdad que yo vengo igual de un telar. Que no funcionó, ¿por qué? Porque tenían miedo las mujeres a mi alrededor. Entonces, ok, no funcionó. Y gracias a las compañeras de ese mismo telar, que sí queríamos que está Tati. Otras mujeres que dijimos, si se puede, encontramos a Joel. Yo dije, va, y me decían, otra vez vas a entrar. Y yo, sí, yo sí quiero confiar, yo sí quiero creer. En que juntos podemos ser diferentes. En que sí se puede, la verdad. Y este, y no sé, ahí mi corazón, la verdad, late. Porque digo, sí se vale confiar en darnos el hombro con hombro. Y el decir, va, va como seres humanos ser diferentes. Y tomarnos de la mano. Para mí es, como decía hace rato Omar, o sea, el dinero, más que este dinero, es la gratitud de las personas de que sí podemos ser diferentes, de confiar. Gracias. Gracias. Muy bien. Si quieres estar parado, gracias. Muy bien. Hemos sudado sangre, ¿verdad? Pero ahí vamos. Se están llegando las fechas. Dicen que no hay tiempo que no se cumplan y lleguen. ¿Verdad? Así que, ¿qué nos puedes compartir aquí? Bueno, pues, ciertamente Joel inició con este proyecto y nosotros creímos en él. Porque venimos de una manera muy dañada, que mucha gente no confió y se vino abajo. Pero lo que estamos haciendo es recuperando para salir de ese problema. Y bueno, los problemas siempre existen. Pero hay que poner todo de nuestra parte para salir adelante. Y creo que con este grupo, la gente que acaba de llegar el día de hoy, sí debe... Gracias. 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 Gracias.